China felicitó este miércoles a Donald Trump por ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Respetamos la decisión del pueblo estadounidense y expresamos nuestras felicitaciones al señor Trump por su elección como presidente, indicó el ministerio chino en un comunicado en su página web. El miércoles por la mañana, antes de que se conociera la victoria de Trump, el portavoz del ministerio, Mao Ning, había dicho que China esperaba una coexistencia pacífica con los Estados Unidos. Seguiremos enfocando y gestionando las relaciones entre China y Estados Unidos, basándonos en los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para todos, declaró en rueda de prensa.